Ciudades iluminadas Solamente estaban iluminados los pueblos y las ciudades cuando había luna llena La luna era entonces el gran farol que daba su luz a todos Hace bastantes años se empezaron a iluminar las ciudades con faros El farolero estaba encargado de encenderlas Cuando comenzaba a oscurecer y cuando amanecía volvía a recorrer todas las calles apagando las luces Más tarde se inventó la electricidad y desaparecieron los faroles y los faroleros Qué bonitas son ahora las ciudades por la noche Los escaparotes parecen manchas de luz Los anuncios luminosos, luces rojas, azules y verdes Se encienden y se apagan sin cesar Y en la navidad las ciudades ofrecen por las noches el regalo de sus luces Para que los hombres estén contentos Hay luces en todos los árboles, arcos de todos los colores y estrellas luminosas Qué bonitas son las ciudades iluminadas